buenas tardes buenas noches buenos días estamos con el señor de los cielos más conocido como don celestino díaz no es hipote va no es hipote cómo está la cosa como le ha ido bien y me gustó los consejos que usted dio aquel día que dije que el hombre no tiene que ser mujeriego que no tiene que desvelarse que no tiene que andar en vicio no es que el hombre que es mujeriego se desgasta y que también verdad que andando en ojo de mujer ya hay corre peligro la gente el hombre porque lo puede joder otro hombre otro hombre celoso hay mujeres que miran el hombre les calle bien y tal vez esa mujer tiene 34 no tiene tres que me llegan que me enamoran usted alguna vez tuvo algún problema con un hombre por alguna mujer en su juventud y cuando cuando yo andaba en muchas mujeres que me buscaban así pero yo tuve cuidado tienes que les preguntaba no no yo les preguntaba una vez me dijo un hombre tontino está platicando como mujer mujer pero nunca le he visto hombre a ella pero dije que me mujer bueno está bueno agarra ese mujer porque me aparto digo eso no me gusta que vamos a tener problemas con este amigo no 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 pues la mujer se tienen problemas hasta con los amigos donde usted tiene un amigo si usted tiene un amigo fiel que anda con usted y usted tiene una novia o mujer se la molesta y se la quise así hacen ahora pero quien cree que tiene la culpa y el hombro la mujer quien cree que tiene la culpa creo que los dos bauntes y los dos los dos porque el hombre y la mujer también porque la mujer teniendo su hombre como yo creo que la primera traición ahí es de la mujer porque la mujer es que da el sí la mujer es lo más bonito que nos dejó dios verdad la más alegría que yo dejó la mujer porque esa es la que una pesa porque no es nacido de la mujer mire uno nació de la mujer entonces por eso la mujer no hay que hay que querer valorar la aconsejarla también a valorar no hay que decir que más la verdad porque no se puede no tiene ellos hombres que hablan mal de la mujer no se puede no se puede hablar mal de la mujer aparte no esté con ella porque muy mal muy mala hay que apartarse porque por ahí vienen los líos y para ir en los niños ya que usted cuando le salían mujeres casadas que les deje usted y así el de simula no les paraba bola porque como yo 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 estaba no me estaba tipado usted era blanco o azules o verde y trabajaba duro porque estuve trabajando bastante en san prega yo no me anduvo por todos lados y no me gustó mejor me viene a la tierra porque no me gusta mucho en la ciudad no le gustó más tranquilo del campo porque mire llegar a la ciudad uno solo trabaja para darse comiendo el piscito para andarnos malgastando verdad porque hay si hay bastante si hay que no se cuiden de una ciudad y hay que tener cuidado porque están todas las mujeres entonces cuál es el consejo para los amigos que dejen la mujería que dejen la mujería de los vicios que dejen el vicio de fumar el vicio de la droga es el malo que dejen todo eso y todos los jóvenes que me están oyendo verdad que dejen todo eso esos vicios son malos son del diablo del diablo y que ahora en este tiempo que estamos hay que cuidarlos porque hoy la vida no vale nada hoy la vida verdad que está como pena de muerte don tino hay que cuidar que cómo se siente usted con el apoyo que ha recibido de las de los amigos suscriptores no había de bien contento mire que yo bien contento por agradecido con todo ello yo agradecido porque mire que yo mire yo a recojo mil pesitos se que me escriben porque yo como dice con mil pesitos como bien no es que me alegro porque me voy a ir a ya me voy a meterme como dicen mal ya vamos a matar mi pan de chela es que en 10 a los bolos y los bolos y mire mire que yo varios que vengo ahí es que para meterlo al vídeo cualquiera ya cuando lo vengo oído es el problema yo me siento bien agradecido tiene buena cocina y ahorita que quede forrada igualito no a igualita porque a varios le gusta la cocina que me mando a hacer usted sí gracias a todas las personas que han apoyado un tino pues nosotros nosotros simplemente llegamos a poner la cámara verdad y a poner la cámara y me acuerdo que la primera vez que fuimos fue cuando le damos un saco de comida que yo 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 lo di por parte del canal que vamos a chile que desde aquí lo vimos grabando y vamos a su casa allá la gente cuando lo vio a usted dijeron que el señor tan amable y de ahí mira qué bonito que decimos con esto esa ayuda fíjate mira qué bonito qué decimos no está bueno comidita yo me sentí bien contento y desde ahí no han parado no han parado mira ayudándome como yo me siento y gracias con usted que agarró el camino y Juan de mire ya sabía que estaba yo y usted allí va por camino con esa que te comía a llevármelo allá allí vamos con chilindrín si mire que de ahí pues la gente lo ha conocido la gente le ha tomado cariño y reciben una bendición de dios y porque yo también yo le pido a dios gracias con los que me están ayudando ellos reciben una bendición y de dios es que mire lo que es bueno para los que van a ayudan Ash dar la bendición sadece un par de centavos una provisión sea una otra camisa un estarlo algo par de zapatos es para bien este señor no va a vender nada no vende nada este señor lo que usted le manda efectivo es para su alimento para su medicina es una gran voluntad porque mire yo me mira aquí yo aquí estoy si le mandan un granito de arena una gran voluntad de varios no es que yo le voy a decir que porque muy poquito dije uno nunca le voy a porque dice que un peso que me manda a mí me sirve un lempira un lempira me sirve como una caída de fuego me mandan 100 lempiras tanto que me va a servir sean lempiras a mí me sirve porque yo compro azucarito cafecito no digamos 500 pesos mil llegan a comida mil pesos mil pesos de comida qué bonito si no hay la gente créame que a muchas personas de que porque quisieran apoyarlo a usted lastimadamente de que a veces no se puede pero los que pueden lo han demostrado que voluntad de ellos de ayudarme a mí que ellos son los que me miran aquí y me conocen pero pero vive que ellos están haciendo la gran voluntad conmigo porque escucha con dios los mira dios yo le pido al señor que nos ayuden esos de eeuu dios yo le pido a dios que los ayude que se salven en gratitud que tienen ahora que está pasando hay que pedirle a dios para que quitte eso verdad verdad porque hay mucha gente buena y que la gente buena se salve escucharon bajista bantino pidiéndole adiós por lo que está pasando de en la ayuda de seis con eso de acá no hay que ser triste yo miro en el en el tele la tristeza de la gente porque uno aquí controla un aguacero que mire un aire y usted le tiene miedo al huracán va una señora así que le cayó un techo miren linda la mujer que le cayó un techo y hay la información mire ella está acostada pega el aire el corte no sé a dónde fue que pegó el aire pues mire pegó aquel aire a las tres de la mañana y dice la señora y mire el techo que viene este señor y agarra por una cama que tenía de tubos allí se metió allí se defendió la señora y dijo ella dios mío señor conmigo amén dijo ella se fue para debajo de la camisa ahí se defendió el techo ahí mismo en la misma cama de esta bella y cayó el techo no había nacido muerto sí complicado dios grande dios dios poderosos un dios de poder un dios de amor y dios de amor para despedirnos una pregunta usted se imaginó que algún día le iban a llegar tantas bendiciones sí 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 ya le habían ayudado usted no se imaginaba no porque como sabe que yo le he dicho a usted que yo soy bien penoso para pedir yo no es que aquí usted no se ha pedido aquí la gente ha nacido yo no le voy a pedir yo con su voluntad aquel granito de arena que me manda a mí me sigue sí sí no es que me quiero de la que le van a llenar mi fuerza no yo sé yo lo conozco me mandan ellos de los que ellos me da tal vez ellos tienen su dinerito lo ocupan yo sé que loco sí porque los que mandan no es porque tienes bastante dinero es porque tienen voluntad de compartir un poquito de lo que dios les da bueno lo que yo sé que yo no como pero me mandan a mí si viera que como me sirve a mí qué bendición pero les digo que dios les ablanda el corazón yo verdad y yo les escucha les agradezco así es un placer seguimos en contacto pendientes que se viene el proyecto de don tino familia si yo lo permite en este mes vamos a forrarle la parte de la pila y echarle un piso y dejarle bonito ahí para que pues pasen tranquilos no tenga peligro más que todo ya eva a la hora de caminar entonces si vieron la parte de la pila ahí está un poco feo porque yo yo soy un hombre que tal vez estoy allá y viendo que no vení que vení a agarrarme la mano me voy a bajar a bañarme como hay una bajadita entonces vengo yo de la yenda abajo y tengo que ir a agarrar porque ella no mira usted en los ojos de doña eva usted es que la cuida ella cuando yo no hay una grande grande en el monte ya me espera sentada pues si no acostar imagina que yo llego ella se levanta en el destino voy a bañarme así sabe que tiene el apoyo suyo y así es bueno nos vamos saludos a todos familias llegaron hasta aquí déjense like y suscríbanse al canal si no están suscritos muchísimas gracias a todos